Estamos alegres, felices con esta realidad de la Universidad Digital. Esto le va a cambiar la vida a más de 100.000 o 200.000 jóvenes en Antioquia y en Colombia. No buscamos un edificio convencional, un edificio tradicional, sino un edificio que sea capaz de romper los paradigmas de la educación. Hemos cumplido el cronograma de acuerdo a lo planteado por el contratista. Lo más complejo fue todo el tema de la adquisición de la loza. Este es un espacio de copropietarios. Las expectativas son todas, sobre todo la alegría que nos da el poner en línea la UDigital de Antioquia. Hoy tenemos la posibilidad de salir y de mostrarle a todos los antioqueños que la UDigital llegó para quedarse y que tiene seis programas académicos para ofertarles, para abrir la democratización de la educación superior, como lo ha denominado el señor gobernador de Antioquia. Es la innovación, es el cambio, es la transformación más grande de la educación superior en los últimos 100 años en Colombia. Gobernador Luis Pérez, cumple la palabra. Antioquia piensa en grande.